Esto es la batalla. Vamos a hacer esto cuando mamá no está. ¡Batalla! 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 ¡Ces el batalla! ¡Batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! 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 ¿Undi? ¿Babay a la Camerá? ¡Babay a la Camerá! ¡Babay a la Camerá! ¡Viva acá! Bueno, vamos a continuar, pero vamos a terminar de filmar, ¿ok? ¿Te dices, papá? Papá Papá, un beso Un beso Un beso Martí, papá Papá Un beso Papá Ok Papá